El año pasado Héctor González Martínez, arzobispo de Durango, aseguró que Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, tenía una residencia cerca del municipio de Guanaceví. El arzobispo de Durango se refirió nuevamente al Chapo Guzmán, al que calificó como un ser omnipresente. Omnipresente, omnipresente es decir que está en todas partes, que está por acá, que está por allá, que está acá, pues sí está allá, pero al día siguiente está por acá. Y mencionó que el Chapo sabe cómo moverse dentro de México. Tiene una cualidad muy especial de poderse trasladar de un lado para otro con suma facilidad. Al preguntarle cómo se entera de la ubicación del Chapo Guzmán, el arzobispo Héctor González Martínez presumió que a él le avisan de los movimientos del jefe del cártel de Sinaloa. Yo tengo un hilo directo así para que me avisen. En el estado de Durango, Noticieros Televisa.